Y bueno, noticias de última hora, Albino Córdoba, te saludo con mucho gusto. Juan Collado le habría comprado departamentos millonarios a Roberto Madrazo en Miami, revela el país. Pues de inmediato, hay que decirlo también, lo están buscando a este personaje y qué es lo que está pasando. Y antes de comenzar, le pido por favor que compartan, que le den manita arriba y que se suscriban a este canal. A ver, ¿qué es lo que está ocurriendo? Juan Collado, ex abogado de Peña Nieto y también de Salinas de Gortari, habría costeado departamentos, tres departamentos de lujo en Miami para Roberto Madrazo. Y esto sería una estancia en el exclusivo hotel para Carlos Salinas de Gortari. Y según señaló la policía de Andorra, que ya le está siguiendo la pista, no solo a Juan Collado, sino al exgobernador tabasqueño. De acuerdo con el medio español, los departamentos pertenecen al complejo de lujo Regisbal Harbor y sus precios rondarían entre 2.9 y 14 millones de dólares. Entre el enero del 2010 y finales del 2014, Juan Collado habría realizado 25 movimientos por un total de 7.4 millones de dólares, utilizando empresas sin actividad de las que desembolsó 2 millones de dólares por concepto de reserva de departamentos, así también como una suite lujosa en Marbella Club Hotel Golf Resort en Spa al expresidente Carlos Salinas de Gortari. Entonces, le está buscando la policía de Andorra, este sinvergüenza. Y como siempre, Albino es de esperarse. Lo negó calderónicamente Roberto Madrazo Pintado. Él acusa a su hermano de haber tenido una relación de negocios con Juan Collado, que está en estos momentos. Pero que también, lo más seguro es que, a mí lo curioso es que se dé a conocer esta situación. Se me hace que ya está a punto de cantarse en guitarra Juan Collado, pero antes se quiere llevar a uno de estos sinvergüenzas consigo, con él, ¿no? Antes de comenzar, te saludo con mucho gusto al maestro Albino Córdoba, acompañándonos, como siempre, con sus excelentes comentarios. Hola, Iber Alejandro, amigas, amigos que están en la transmisión en vivo. Pues resulta que tres departamentos, con un costo, dicen, de 9 millones, se me hace poco, la policía de Andorra, las autoridades del Principado de Andorra, detectaron estos movimientos como igual los otros millones de dólares que se habrían gastado en la vida, en el tren de vida lujoso que tenía Juan Collado, un mocelo, y obviamente todos los trucos que hizo con Salinas, con Carlos Salinas de Gortari. Ahora, este fraccionamiento tiene solamente 250 departamentos. Está ubicado en el downtown de la ciudad de Miami, es decir, donde viven los ricachones mexicanos corruptos, hay que decirlo, porque allá también están los departamentos de Loret, de Carlos Loret de Mola, y están también los departamentos de Genarillo Pecho Amarillo, y entonces descubren esos tres departamentos, y el dueño de Latinos, junto con su grupo político, porque son los dueños de Latinos, no, dice, no, esto no era mío, es de un proyecto, hay que, mi hermano tenía una gran constructora, no, si eran constructores, eran vendedores de medicinas, eran de todo, eran todólogos, de repente veías a un funcionario en la Secretaría de Educación Pública, y luego lo veías en la Secretaría de Hacienda, y luego lo ponían de Procurador General de la República, a ese grupúsculo de oligarcas, es al que hace referencia la policía, bueno, en este caso el Principado de Andorra, que detectó estos movimientos, la publicación la presentó el país, el periódico El País, y dice, no, no, estos departamentos fueron triangulados, y esas dos noches que pasó en España, Carlos Salinas de Gortari, así lo destaca el periódico El País, habrían servido para que Juan Collado blanqueara dinero, para que metiera millones y millones de dólares, hiciera transacciones, moviera tres departamentos que están a nombre de la familia Madrazo Pintado, y que son parte de su patrimonio, no digo que de su trabajo, porque trabajo, pues no sé en qué trabajan esos señores, pero desde que mamaron y dieron topes en el piranato, se hicieron millonetas, la Caja Libertad era su fuente de lavado, y la Caja Libertad, así se llamaba, el Grupo Libertad, pues lo dirigía a Juan Collado Mocero, que hoy está preso, que por cierto le dieron vacaciones porque se enfermó, entre muchas comillas, se enfermó, y lo mandaron a vacacionar en una clínica de las más ricas, de las más lujosas de la Ciudad de México. Este tema tiene mucho que ver con la Unidad de Inteligencia Financiera, porque no escapa a la investigación, creo que no se le va a escapar a Pablo Gómez, porque es especialista también, en eso trabaja, en seguir la pista del dinero, y seguramente pronto nos anunciarán que van a pedir la devolución de esos millones de dólares, o bien la enajenación, que sería la incautación de los tres departamentos lujosos en el downtown de Miami, ahora propiedad de Roberto Madrazo Pintado, o tendrán que comprobar que de veras los compraron con dinero suyo que se trabaja, de trabajar y de producir, no de tranzas y mudanzas, ese es el pequeño detalle, porque van a defender sus departamentos, desde luego los van a defender, lo que yo planteo es, la Unidad de Inteligencia Financiera puede, creo que está en su derecho, de buscar cómo recuperar esos tres departamentos, porque fueron adquiridos por Juan Collado, para entregárselos a la familia Madrazo Pintado, y luego dicen que son muy honestos, que los latinos son un medio de comunicación independiente, no, la verdad, ni tenía ganas de reírme, pero qué independencia tiene el Loretito, el payaso estebroso, el payaso verde, no, pues esto es parte de lo que sigue, ahora, ¿por qué sacan a Salinas? Aparece Carlos Salinas de Gortari, porque está metido en el lenguaje, o sea, que habría sido las dos noches en ese lujosísimo hotel, en Marbella, para que Collado hiciera todas las triangulaciones, fue a operar, hombre, fue a guardar el dinero, el asunto es que el Principado de Andorra, en un tiempo paraíso fiscal, ahora está bajo otro régimen, más libre y más democrático, y están sacando todo, todo lo que tiene que ver con estos billetes, ¿cuánto a que sí le van a rimar las chivas a Salinas? A Madrazo, pues Madrazo es como siempre calderónicamente, es persecución política, no, la misma de siempre, le he perdido, cámbienle, yo ni cuenta me di, esos son departamentos de mi hermano, y su hermano, ¿qué tenía que ver con Juan Collado? Ah, es que hicieron un contrato y le quedó mal, pues no, no, no mamá, dice Liberty, es cierto, es demasiado, o sea, nos quieren, es que insultan la inteligencia del pueblo mexicano, es que nos insultan, o sea, ¿por qué tienen que insultar la inteligencia, nuestra? No, es que no, no son míos, no, latinos, no, tampoco es mío, no, es que no hay quien nos financie, se atascan de millones, porque lo que más tienen ustedes es dinero, además que es mal habido, y estos sí pueden entrar en la esfera de la unidad de inteligencia financiera, porque están, los compró, está demostrado, de acuerdo a las autoridades de Andorra, los compró Juan Collado, es un detenido, está, es cierto, es cierto también, no, no nos faltamos a la verdad cuando decimos, y tiene prisión de lujo, dicen que tiene hasta sauna, y tiene también spa, ay carajo, ahí en el, sí, nada más que se enferma seguido, pues lo mandan a una clínica de, de billetes, pues como es, le dan chance, al tiro fiscal, no, pues ya para qué hablo de, del fiscal, y de todas maneras ni hace caso, el fiscal, fiscal dormido, florirote. Así es, Albino, porque a la hora de emitir un juicio sobre la 4T, siempre es con esta máxima, ¿no?, de que nosotros somos independientes, y esto es lo que precisamente me parece muy bueno, de la propuesta de Adán Augusto López Hernández, por esto, es importante, separar a los medios de comunicación convencionales, de lo que viene siendo, este tipo de movimientos, porque se presta a esto, a lavado de dinero, esto es, nada más y nada menos que, lavado de dinero, triangulación de recursos, delitos graves, en este sexenio, que antes no lo era, y que ahora la chamba la está haciendo, la policía de Andorra, que es preocupante, triste, y pues indigna, a los mexicanos, obviamente, la mano que me se la cuna, este, ¿por qué le pago el, el boleto de este lujoso hotel? Obviamente, ¿no?, hay un negocio de por medio, y me parece correcto, que ya salga a la luz, fuera máscaras, Albino, fuera máscaras, con esto se derrumba, estos personajes, como Juan Collado, ya quería salir, ya quería hacer un contrato, con Norma Piña, esto, ya se le salió, de las manos, y por qué, Albino, porque llegó, la transformación, de un hombre, de un talante, increíble, como lo es, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que sigue de ahí, bueno, las investigaciones pertinentes, y también decir que, lo que ha demostrado, hasta el momento, Pablo Gómez, es que es un hombre, que no es mediático, pero que está, realizando su labor, de manera, correcta, de manera puntual, en otras palabras, no se sorprenda, cuando vea, algunas movilizaciones, por parte de, la unidad de inteligencia financiera, y lo que se dé a conocer, porque este dinero, no le pertenecía, a Juan Collado, le pertenecía, a las y los mexicanos, entonces, también hay que tener en cuenta, que tenemos, un brazo aliado, que es, la unidad de inteligencia financiera, lo malo, es que está, también, al servicio, de la fiscalía, entonces, tenemos que, verificar, más o menos, el presidente López Obrador, va a cerrar, va a cerrar, con broche de oro, y creo que, de estas, de estos personajes, vamos a tener, una noticia, excelente, en los próximos meses, de mí se acuerda, porque, porque, si bien, o sea, estos personajes, dice el presidente, no queremos, que estén en la cárcel, simplemente, que revelen, cuánto dinero, se llevaron, por medio, de la unidad de inteligencia financiera, y de ahí, sacar, un, este, por así decir, un cálculo, de con cuánto, ellos podrían reparar, el daño, que es lo que se busca, que devuelvan el dinero, porque, imagínate, Albino, si meten a todos estos, sinvergüenzas a la cárcel, nunca acabaríamos, entonces, de eso, sí, de eso se trata, recuperar el dinero, y de eso se va a encargar, Pablo Gómez, por supuesto, de la mano, con la Guardia Nacional, y la Fiscalía General, de la República, vamos a ver, en qué deriva, todo esto también, porque, claro, que, los corruptos, tienen una aliada, muy poderosa, al interior, de la Suprema Corte, de Justicia, de la Nación, que es, Norma Piña, yo con eso, terminaría, este comentario, Albino. Yo concluyo, de manera simple, si bien, Norma Piña, los puede ayudar, para que no caigan muchos, no va a poder detener, tantas acciones, que prepara, no solo la Unidad de Inteligencia, financiera, sino las acciones, que el propio Presidente, de la República, proyecte, hacia finales, para cerrar, con un broche de oro, que sería, extraordinario, y que lo esperamos, con mucho gusto, es más, con desesperación, lo esperamos, Presidente. Hasta ahí, mi comentario, Iber. Y, pues bueno, vamos a terminar, esa transmisión, en vivo, Albino, porque aquí, se desató la tormenta. Ah, que caray, muy bien, vamos a concluir, un placer estar con ustedes, amigas y amigos, que tengan especial, tarde, una tarde muy especial, en este lunes, feliz inicio de semana. Bueno.